Tenemos mucho contacto con la ANDA y en efecto hay leyes laborales que establecen claramente las condiciones idóneas para evitar este tipo de accidentes, habrá que evaluar específicamente para el caso de los sets de televisión y en general. Y con mucho gusto nosotros podemos atender a la ANDA, al sindicato, para poder ver una ruta hacia adelante. Estos actores, disculpe, secretaria, son independientes y no les han hecho caso ni en la ANDA. No sé si concretamente estos actores no les han hecho caso incluso en la ANDA. No sé si los pudiera particularmente a los actores independientes recibirlos. Por supuesto que sí, las puertas de la secretaria del Trabajo están abiertas para poderlos recibir y en su caso para poderlos acompañar. Recordemos que acá en la Secretaría del Trabajo tenemos la Procuraduría de Defensa del Trabajo, que también es una herramienta al servicio de los trabajadores para este tipo de casos, en este caso de indemnizaciones, si fuese el caso.